Es la pata Bea, allá abajo lo dice en el cintillo inferior, debajo de la propaganda de Express Bet. Partida, la partida es bastante pareja, viene por la parte central Moon Rocket. El número 4 a marcar los parciales de la carrera, ataca por la parte interna el número 5, Sensorey. Y ahora Sensorey junto al número 2, Twirling Kimmy, los que vienen a pelear en el primer lugar. Domina Sensorey pegado a la baranda interior. En el lugar, Twirling Kimmy está ahí muy cerca en el segundo, Moon Rocket se quedó en el tercero. En el cuarto está el caballo Hosskotchi, muy bien colocado este ejemplar desde el cuarto puesto. Y por fuera trata de acercarse al caballo Hong Kong Flew. Domina Sensorey, insiste, Twirling Kimmy del segundo Moon Rocket por la parte exterior. Los tres están luchando la punta y se les viene encima Hosskotchi. El número 7 con un excelente accionar por el centro de la pista. Entran en la recta final, está dominando el caballo Moon Rocket, pero desplaza Hosskotchi por el centro. Y se viene a liquidar lo que es la quinta carrera en Golden Gate Fields. Solo en la punta el caballo Hosskotchi. Viene volando por la parte externa el caballo Hong Kong Flew, pero para el segundo puesto. Hosskotchi con William Anton Georgi gana la quinta de Golden Gate. Segundo Hong Kong Flew y tercero el 4 Moon Rocket. Hosskotchi. 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 Gracias.